El año pasado no solo fueron días oscuros por el huracán, sino también por la muerte. En el nuevo y remodelado comedor de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán, Recinto Bilgui, se reunieron autoridades de esta alma mater, miembros del CNU, Gobierno y Consejo Regional de la Costa Caribe Norte, personal docente, estudiantes y más para celebrar la inauguración de la reconstrucción de algunos edificios de esta casa de estudios. Es un motivo de satisfacción porque nosotros estuvimos acá en diciembre, en la primera semana de diciembre, y fuimos testigos de cómo estaba la situación en huracán, pero además estábamos demostrándoles y patentizando a cada uno de ustedes ese respaldo que como CNU y como comunidad universitaria les hemos hecho llegar. Reafirmamos los respaldos como Consejo Nacional de Universidades y también como universidades porque tenemos esa hermandad bilateral, pero como Consejo también, esa unidad es importante y estamos en una línea de fortalecer ese órgano colegiado para que nuestro trabajo, nuestras instituciones, tenga un impacto mayor en los territorios, en la comunidad, en cada uno de los lugares de Nicaragua. Un aporte de su prioridad que está haciendo la universidad que es un miembro del CRU con la aporte de su prioridad y la idea es que también lo podamos trabajar en el Caribe Sur, es una lógica de poder ir avanzando en estos procesos de construcción de nosotros. Así que la idea es que podamos seguir trabajando en esta revista lógica, que podamos seguir avanzando con el desacogido de nuestra red, con el acompañamiento de todos los que son amigos de la proteína y la financiera. Hay contribuido muchísimo, muchísimo. Después del corte de cinta hubo un recorrido por dos de los pabellones reconstruidos. Gracias. 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 Se visitó la nueva rectoría. Toda la comunidad educativa y estudiantil estaban entusiasmados al ver cómo de las cenizas y con ayuda de donantes claves está surgiendo la huracán. Huracán tiene que seguir tejiendo su camino. Tiene que seguir caminando, construyendo y aportando a la autonomía a la que nos debemos. El día de ayer recibimos la orden de autonomía del Consejo Regional de Colombia. Muchos están felices, brindan, pero eso es más compromiso, eso es más responsabilidad, eso es trabajar más, eso es poner más de cada uno de nosotros. Y es agarrarnos de la mano, como decía el rector, desde la interculturalidad para seguir tejiendo ese camino donde queremos andar y donde nos hemos comprometido cada uno de nosotros. Los edificios reconstruidos fueron el comedor, donde reciben sus alimentos los estudiantes internos, dos pabellones donde se imparte el pan del saber y la rectoría, desde donde surgen ideas y propuestas para sacar adelante a sus futuros profesionales y darle a esta región egresados comprometidos con la interculturalidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.